7 Errores que cometemos para superar un despecho. Lo cierto es que hay una serie de errores en los que caemos intentando olvidar a esa persona que en otro momento fue nuestro motivo de felicidad. 1. Comenzar una relación inmediatamente. Si habrá una distracción que ayude a pasar la etapa de crisis, pero lo que surge ahí está deformado. Si es una relación que va con intención duradera, más adelante se verán grietas profundas, y si es pasajera, solo pone una venda o una herida que no ha sido trabajada. 2. Caer en el alcohol. Hay quienes pasan los duelos en estado de anestesia emocional por el consumo de bebidas o drogas, y eso no es una solución, porque cuando deja de hacerlo, no hay un cierre aún, incluso, pueden pasar 20 años y no lo ha solucionado. 3. Tomar medicamentos. Claro que su consumo ayuda, porque impacta en el sistema nervioso central. Pero, es como un televisor con mala imagen tu mueves la antena y nada, los cables y nada, entonces desconectas. Al día siguiente haces lo mismo y te pasas el tiempo desconectando. Pasa igual con los medicamentos, pero la verdad, no estás solucionando nada. 4. Aislarse. Muchos dicen después de una ruptura no quiero saber más de hombres o de mujeres y se encierran en su trabajo. Esto hace que la persona se hunda más, que llegue a depresiones profundas. Estas tristezas son manifestaciones creadas por la misma persona, que crea pensamientos pensando en determinado evento que afecta a sus emociones. 5. Manipular al otro. Hay quienes se inventan embarazos, enfermedades embarazos o amenazan con suicidios. 6. Mendigar amor. Prefieren tener a la persona a su lado, aunque sea dándoles el más mínimo afecto o, incluso, aceptando su desprecio. 7. Seguir siendo amigos. Esa conducta implica guardar esperanzas sin sentido. Tener contacto con la otra persona es un estímulo que anima el sistema nervioso central, y así es más difícil hacer el duelo. Al cerrar la relación, hay que cortar las cartas, fotos, contacto por redes sociales. Hay que alejarse desde el mismo día en que se toma la decisión y no volver a tener relación hasta que se sienta cerrado el círculo. Espero que hayas disfrutado de este vídeo. Recuerda darle like si te ha servido y compártelo con tus amigos y conocidos, suscríbete a mi canal para recibir alertas cada vez que publique un nuevo vídeo. Muchas gracias por tu visita hasta pronto.